Palomita mensajera Palomita mensajera que navega por los mares Si te vas para Colombia te sabrás Quien tú sabes, palomita mensajera Que navega por los mares Estrellita De la noche que desde lo alto nos mira No tengas sed Los de nadie que también por ti sufrirá De España a la tierra mía Vengo a cantarte Colombia De España a la tierra mía Vengo a cantarte Colombia Y a traerle mis canciones a esta tierra Primorosa de España a la tierra mía Vengo a cantarte Colombia Y a traerle Mis canciones a esta tierra Primorosa de pañala Tierra mía Vengo a cantarte Colombia Y esos ojos negros que tú tienes Quien te los dio Saber quisiera Y oye mi voz Y oye mi voz O que te fará ¡Gracias!